Hoy hemos vuelto a Urbance para hablar con la gente. Yo soy Rubén Herrero, vuestro reportero de confianza. ¡Vamos para allá! Tenemos aquí a Marina representando a... Templekin. ¿Y tu cargo en Templekin es...? Directora, ahora. ¿Directora, coreógrafa también? Coreógrafa, sí, de la compañía. ¿Qué es lo que más te gusta de los campeonatos? Que la gente, bueno, los alumnos y todos los bailarines puedan subirse a un escenario compartiendo la danza, sanamente, claro. Y que se vea todo el trabajo reflejado del grupo, de los coreógrafos y el trabajo en equipo, sobre todo. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Que la gente busque en las coreografías el hecho de ganar y no de apostar por su personalidad o originalidad. Tenemos aquí a... José Miguel Requena. Representando... Tengo que decir la compañía. No sé, tú no representas a la Royal. A la Royal también. Pero venimos de Sela, de Barcelona. ¿De Barcelona? ¿Eh? ¿Es una compañía nueva? ¿Puede ser de este año? No, del año pasado. Vale, vale. Míralo. Es él, eh. El chico de moda, eh. Hombre, pues ya ve. Se le lleva todo la hija de... Venga, va. ¿Qué es lo que más te gusta de un campeonato y qué es lo que menos te gusta de un campeonato? Lo que más me gusta es la gente, que es muy maja. El compañerismo que hay, ¿no? También los premios. Son muy importantes. Y lo que menos me gusta... Pues que no me han dado ni detalle, ni diploma, ni nada. No me han puesto ni la pulsera, fíjate. Anda. Hombre, me lo he tenido que poner yo. ¿Qué? Digo, y si no sé qué hago, me la trago. Venga, es que a la reina de España hay que ponerle la pulsera, fíjate. Eso, viva la Royal. ¿Qué te ha traído aquí? Hombre, pues como padre, pues ir a ver a mi hija, el grupo, el ambiente. Tenemos conocidos que están en el mundo de la música y nos ha parecido espectacular el ambiente. Hemos ido a otros sitios y esto ha sido el montaje, las cámaras, el sitio. Nos ha parecido espectacular. ¿Cómo os llamáis? Aitana, Enar y Ana. ¿Qué es lo que más os gusta y qué es lo que menos os gusta de los campeonatos? Pues yo creo lo que más, disfrutar tiempo con nuestra gente, que son con los que hemos entrenado. Y pues lo que menos yo creo que el calor que se pasa dentro con tanta gente. Eso sí, y hoy aún que aquí, para el calor que hacía afuera se estaba fresquito dentro. Sí, sí. Que era como, bueno, pero si sales aquí flipas. ¿Alguien que añadir? Sí. Para mí lo mejor son las risas antes y después de actuar. Y lo que menos tal vez es los nervios del principio porque, no sé, se pasa un poco mal. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el campeonato? Pues muy bien, ha sido muy animado y creo que nos hemos merecido el premio. ¿Qué es lo que más le gusta de los campeonatos en general y qué es lo que menos? Pues mira, me gusta mucho el ambiente, me gusta mucho el tipo de familias que nos juntamos, es una competición sana, es una cosa bonita. ¿Lo que menos me gusta? Pues no sé, pues mira, te lo voy a decir hoy, que los niños jueguen a pelota mientras que los demás están bailando. Tenemos aquí a Elsa Ibarra representando a... Dance Lab, Urban Lab y Mini Urban Lab. ¿Tu cargo o tu función en la escuela cuál es? Bueno, yo soy la coordinadora y directora de los grupos de competición y, bueno, profe también hago de todo realmente. ¿Qué es lo que más te gusta de los campeonatos? Primero, ¿qué es lo que más te gusta y luego lo que menos te gusta? Vale, buena pregunta. Lo que más me gusta yo creo que es ver a otra gente y ver el trabajo que ha hecho otra gente, igual que nosotras al final, que le hemos dedicado mucho tiempo a saber que hay otra gente que también ha hecho el mismo trabajo y como que poder apreciarlo, ¿sabes? Está muy guay. Y de cara a las niñas también como de que pillen referentes, no sé, que lo disfruten en general. Y lo que menos, o sea, pues no sabría decirte, yo creo que las bocinas. Es que me duele la cabeza, ya no puedo más. Tenemos aquí a... Cons. Representando... A Little Brook, de las franquezas del Vallés. Y es en calidad de... Afición, supporter total. Yo soy el del bombo. El del bombo. Todos sabéis quién es. Para bien o para mal, lo conocéis. Me conocen, me conocen. ¿Qué es lo que más te gusta de los campeonatos? Bueno, yo teniendo en cuenta que bailar, bailo cero, está claro que a mí lo que más me gusta es el ambiente. El hecho de que encontramos a muchísimos niños, con familia, que además les une a todos una misma afición. Y creo que la energía que desprenden los campeonatos es algo que a mí personalmente, que no bailo, me atrapa mucho. ¿Qué es lo que te motiva a ensayar y a hacer todo el esfuerzo que realmente es presentar un baile de competición? Porque tú eres bailarino o coreógrafo. Yo soy un poco todo. Vale. No, yo soy este año bailarín. ¿Qué es lo que me motiva? El dinero que me dejo cada mes. Eso te motiva a hacerlo. Claro, hombre, ya estoy pagando, tengo que hacer algo. Y también me motiva que salga todo bien, que a los jueces les guste, que a la gente les guste, las críticas buenas, las malas, bueno. Me motiva que mis alumnos puedan encontrar su personalidad y ser ellos mismos sin basarse en las normativas y que puedan expresar y reivindicar quiénes son y lo que yo siento. Y, no sé, ver la confianza que me transmiten o que se transmiten entre ellos, que puedan expandirla e inspirar a otros bailarines a que vean que no solo hay hip hop o lokin o comercial o reggaetón, sino que hay mucho más en el arte y en el baile. Y que si te apetece hacer lo que quieras, un hentai, un arrabe o lo que tú quieras, que lo hagas, que eres libre y que da igual la puntuación. Normalmente me inspiro a raíz de una canción o de un concepto y como nuestra escuela se lleva mucho la salsa, bueno, es principalmente el estilo que más clases se dan, que es salsa, empezamos partiendo de la base de que las niñas queríamos que hiciesen salsa también. Entonces empezamos a trabajar con eso, buscamos como ritmos más latinos o como cosas que... y de ahí nos fuimos inspirando poco a poco y ya. ¿Cómo os sentís trayendo algo tan diferente que realmente hay muy poca gente que baila old school bien? O sea, de decir, nos vamos a poner a hacer old school, ensayamos y luego vamos a competir, porque esa es un poco la sensación que me da vuestra, ¿sabes? A ver, nos sentimos a veces un poco diferentes, pero a la gente le suele molar lo diferente, entonces es como que les suele impactar un poco más que al ser tantos y hacer como el old school, que ahora no hay mucha gente que lo haga de la new generation, pues... Yo creo que también nos sentimos diferentes y únicas porque como todo el mundo hace como el mismo estilo, más comercial y tal, pues venir a un campeonato y sentirse única, pues está muy guay. Y que también estamos orgullosas de seguir haciendo lo que se hacía antiguamente y no perderlo. Claro, que no se pierda esa esencia que había antes. Claro, porque no solo mantenéis el estilo como tal, sino también trascienden los valores y la unión de lo que es el hip hop y todo esto, y eso está muy guay. La danza y el baile, no sé qué está pasando con la juventud de hoy en día, que está fusionando y generando un buen rollo que hacía tiempo que no veía en esta juventud. ¿Y qué es lo que no te gusta? Lo que no me gusta es de esforzarme tanto. No, de los campeonatos. Ah, de los campeonatos. Es que me gusta todo, yo me lo paso súper bien. ¿Has visto? ¿Seguirle... ¿Tienes Instagram? Claro que sí, tengo todo. Pues venga, haz un poquito de spam, que te va a ganar. Que mi Instagram es barra baja, barra baja, rjose, m06. Sígueme. De la compañía de grabación. Sígueme. Ah, de la compañía. También, ¿eh? Arroba seladeinscriu. En la descripción lo tenéis todo. También. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, guapo. Que vaya muy bien. ¿Qué te une a la escuela? Bueno, en este caso lo mío es una versión muy romántica. Yo no bailo nada, pero en mi casa tengo una niña de 11 años que baila en infantil y mi mujer que es premium. Para ellas bailar es más que una afición, una pasión. Y evidentemente todo lo que a mi familia le hace feliz, a mí me hace muy feliz. Entonces, por supuestísimo que mientras a ellas les encante bailar y necesiten bailar, yo estaré allí siempre el primero, seguro. Voy a llorar. Voy a llorar. Pero qué bonito. No, más gente así, por favor. Pues muchas gracias por la entrevista y mucha suerte en los próximos campeonatos. Nos vemos. Hasta luego, gracias.